Por los rincones Pero nena, tus risas y la magia de los rock and rolles Y yo, tanto hada, llevo la marca de tus aguijones Curaste todas tus heridas con agua podrida Le metiste al diablo tres veces Vendiendole flores, flor de acrebido Y así fue como te llevaste, cenatas al ángel de los perdedores Descubriste todos tus recuerdos en una guarida Jurando que nunca dirías alguna mentira Pero, pero vienes de esos...